Diferentes culturas a lo largo y ancho del planeta tienen creencias muy variadas, sobre todo cuando se habla del mundo espiritual. Sin embargo, muchas de ellas contemplan, en general, tres grandes círculos, en donde se mueve la vida y la muerte. El círculo principal de la vida, en donde estamos todos nosotros ahora mismo y por algún tiempo limitado. Posteriormente, un círculo de transición, en donde se encuentran aquellas personas que han muerto y también se encuentran numerosas entidades espirituales que nunca han sido personas, pero que están en ese reino, en ese círculo. Para ciertos creyentes sería el equivalente al purgatorio católico, para otros sería el astral, para otros sería un periodo de transición, etcétera, etcétera. Hay muchas creencias, pero en general existe este periodo intermedio y después viene el círculo final. Para algunos creyentes, este círculo no es otra cosa que el cielo de los cristianos, el paraíso de los magometanos y así cada quien le asigna un valor. Algunos consideran que ese último círculo no es sino la puerta para ir directo al infierno o al cielo, o bien la puerta para volver al reino de los vivos en una nueva encarnación, o seguir hacia un nivel superior de conocimiento en donde se descansará. Cual sea la creencia, en muchas de ellas hay un círculo intermedio, en donde todavía existe la posibilidad de contactar con los vivos, la posibilidad de interactuar con ellos en algún grado, aún con toda la dificultad que esto implica, y también la posibilidad de intervenir en asuntos humanos, por lo menos durante un tiempo. Aquellos que no siguen su camino hacia el último círculo, terminan perdidos, convirtiéndose en espíritus vagabundos, en entidades espirituales ausentes, en cascarones, como usted quiera llamarles. Pero existe una interacción. La interacción se dará de acuerdo con la propia intensidad del fenómeno que les haya afectado, o que los haya llevado a la muerte. Y también, por supuesto, dependerá mucho de la propia persona, de sus características, de sus intereses, de sus emociones, y de quién fue en la vida. Por eso, les invito a que se queden conmigo esta noche, porque vamos a hablar de un fenómeno muy peculiar, conocido como fantasma testificador. Relatos del lado oscuro Fantasias Seres extraños Sucesos inexplicables Perversidad humana Historias que otras mentes prefieren ignorar Vámonos atrás en el tiempo Los llevo a la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, y es 1977 Alrededor de las 8.40 de la noche, una llamada al 911, teléfono de emergencia de aquella ciudad, reporta un incendio O por lo menos, humo en un edificio Es un edificio de apartamentos, ubicado en el 2740 de North Pine Grove, en pleno Chicago Inmediatamente, las autoridades despachan unidades de bomberos para que acudan al lugar Cuando llegan, afuera del edificio se encuentra el conserje y algunos vecinos, quienes indican el departamento al que deben ir Informan que han estado percibiendo humo que mina por abajo de la puerta, y nadie responde Cuando preguntan si saben si hay alguien adentro, aquellos testigos informan que la propietaria seguramente está Pero no responde Es delicado, así es que sin pensarlo dos veces, los bomberos llegan, abren la puerta y entran Afortunadamente, el conserje tiene una llave maestra con la que abre y no es necesario derribar la puerta Cuando entran, los bomberos inmediatamente detectan que en una de las habitaciones hay algo ardiendo No es muy problemático extinguirlo De hecho, lo apagan con extinguidores de mano rápidamente y lo que ahí encuentran es un colchón El colchón de una cama Había sido colocado y estaba ardiendo Mucho humo por todas partes, pero no había gran daño Cuando mueven aquello Lo que encuentran resulta ser bastante impresionante porque es el cuerpo de una mujer Que había sido colocado abajo del colchón sobre el cual se había arrojado alguna sustancia que ardía Se detiene ahí y se llama a la policía Se trata de una escena de crimen Todo el mundo fuera Cuando llegan los primeros detectives que empiezan la investigación, entre ellos el detective Stacula Joe Stacula y Lee Epplen Inmediatamente descubren que es una escena de crimen Debajo de aquel colchón estaba el cuerpo sin ropa de una mujer Que había sido asesinada Todavía tenía el cuchillo que le había causado la muerte clavado en el pecho Las investigaciones siguieron Llegaron los peritos Comenzaron a tomar muestras Dactilografía El departamento se veía revuelto Era evidente que había habido una entrada forzada O por lo menos alguien había entrado con la intención de robo Las cosas estaban regadas Pero es muy difícil saber si faltaba algo o no La persona muerta era una mujer de 47 años Su nombre era Teresita Baza Originaria de Filipinas Terapeuta respiratoria en un hospital cercano En el hospital Edgewater Aparentemente, la escena presentaba el caso de una agresión de carácter sexual Pero los forenses determinarían que esto más bien parecía haber sido orquestado La víctima no había sido agredida en el sentido sexual La causa de la muerte había sido asfixia y posteriormente la agresión con el cuchillo De igual forma había varios hematomas, varios golpes en la cabeza Es decir que el atacante había ingresado sin romper la puerta que no había sido rota Había derribado a Teresita Baza que no era una mujer particularmente robusta La había asfixiado y posteriormente había escenificado La muerte y la agresión aparentemente sexual Pero no había tal Era muy difícil saber si faltaban cosas En el bolso de la mujer que estaba aventado por ahí no había dinero Así es que probablemente habían robado el dinero Pero en cuanto a joyas, en cuanto a otros bienes Era muy difícil saberlo Teresita vivía sola Había llegado a los Estados Unidos muchos años atrás Para estudiar música Había terminado la carrera de música Y posteriormente había tomado una especialidad Un curso de terapeuta respiratoria Sin embargo, era una mujer que vivía sola No había contraído matrimonio No tenía una pareja como tal Cuando los detectives comienzan a investigar Ya con esta información Con una escena del crimen clara Se dan cuenta que no tienen nada En el lugar Las pocas huellas dactilares que recuperan No conducen a nada Y pueden ser personas absolutamente comunes Incluso Dentro del departamento se puede encontrar La huella del propio conserje Que había entrado Pero la investigación no va en ese sentido Después Siguen adelante con otras pesquisas Interrogan a compañeros de trabajo Conocidos Amigos Pero toda la información que arroja esto Lleva A un callejón sin salida No era una mujer que tuviera problemas Absolutamente con nadie Era una persona agradable Un tanto tímida Un tanto retraída Con un desempeño laboral estupendo Que estaba trabajando en una tesis Para obtener el doctorado en música Que era algo que hacía por amor Mientras que la terapia respiratoria Era su trabajo regular No tenía deudas con nadie No solía participar en juegos Ni en aventuras exóticas Se conocía que había tenido por ahí Alguna pareja sentimental Hacía tiempo Pero la relación con esa pareja sentimental Había sido perfectamente normal Y había terminado Sin ningún contratiempo Al paso de las semanas No hay ningún reporte No hay nada Los sospechosos comunes Los clásicos miembros De la fila de interrogatorios No saben nada El caso queda En un archivero guardado Por lo menos Hasta el mes de julio De 1977 Ese día El detective Joe Stacula Recibe una llamada De una agencia de policía En las afueras de Chicago Cuando pregunta De qué se trata El agente Que ha tomado la llamada Le informa Que es algo referente A la muerte De una Persona de apellido Baza Una mujer De nombre Teresita Baza Inmediatamente El detective Stacula Toma nota De todo aquello Y se pone en contacto La primera pista Es el nombre De quien ha llamado Es un doctor Es un nombre De origen filipino Igual Que Teresita Baza Es una persona De origen filipino Eso De entrada Llama la atención El detective Se prepara Para la primera entrevista Y tiene ciertos Haces Bajo la manga Verá Como toda información Policíaca A veces Cuando se da La noticia A la prensa Se liberan Informaciones Falsas Como por ejemplo Que la víctima Iba vestida Con un vestido Azul Cuando en realidad El vestido Era rojo Se dan Informaciones Incompletas Como por ejemplo No se dan Ciertos detalles Uno de esos detalles Es que la víctima Tenía sobre la mesa De su habitación En donde fue encontrado El cuerpo Un papel Doblado Que tenía Una inscripción Que decía Boletos para el teatro Para a Punto Ese Punto Es decir Refiriéndose a Darle boletos Para el teatro A una persona Con ese nombre Pequeños detalles Como por ejemplo El hecho de no mencionar Exactamente La forma De la muerte Con esto Bajo la manga El detective Estácula Se traslada Al lugar donde Le han informado Que tiene que reunirse Para su asombro Cuando llega La persona que está ahí Es un médico Es el doctor Chua Un hombre de origen Filipino Quien Tras platicar Unos instantes Y hacer Clara La identificación Comienza a relatar Una experiencia Que en principio Al detective Estácula Le parece irrisoria El hombre relata Que Una semana y media O dos Atrás Cuando habían regresado Del trabajo Él y su esposa De nombre Remedios Chua También de origen Filipino Pero Originaria De Estados Unidos Pues había migrado Siendo un bebé Remy Como todo el mundo La conoce Había caído En un sopor Profundo Estaban cansados Llegaban del trabajo Y ella Se recuesta Pasados unos momentos Cuando el doctor Chua Entra en la habitación Comienza a escuchar Que su esposa Hace unos ruidos Raros Como Sonidos Guturales Que salen de su garganta Como si estuviera Hablando dormida Pero unos instantes Después Aquello cambia Dramáticamente Cuando de ella Sale una voz Femenina Diferente La mujer Está profundamente Dormida Está estática Pero comienza A hablar Y la voz No se parece A la de ella La voz Es extraña Se oye rara Y además Está hablando En tagalog La lengua originaria De filipinas El doctor Chua Conoce la lengua Él la habla Pero su esposa No Su esposa Había llegado A los estados unidos Siendo muy niña Y hablaba bien El inglés No tenía acento Filipino Y definitivamente No hablaba Tagalog Cuando comienza A escuchar esto El doctor Pregunta ¿Quién eres? Sorprendido Por lo que Está escuchando A lo que La voz Responde Ako Ito Teresita Baza El doctor Chua Se queda sorprendido Aquello significa Soy yo Teresita Baza El doctor José Chua La había oído Mencionar Pero no la Conocía en persona Su esposa Y Teresita Habían trabajado En el mismo lugar Habían sido Parte del equipo De terapeutas Pero si bien No trabajaban Juntas Se ven conocido En alguna Reunión de capacitación O algo Sabía su nombre Se queda muy sorprendido Y le pregunta ¿Y qué quieres? A lo que La voz responde Informándole Que a ella La ha asesinado Un sujeto De nombre Alan Shawery Lo que La mujer Dijo Lo dijo En tagalo Era A mí me mató Alan Shawery Y después Comienza a decirle Que vaya a la policía Y Lo denuncie A lo que José Chua Se queda sorprendido Y no puede A casi hablar Cuando toca A su esposa Está despierta Como si nada Hubiera ocurrido Y le pregunta ¿Por qué me miras De esa forma? ¿Qué te ocurre? Ella no recuerda Nada Hasta este momento Mientras el doctor Chua Está narrando Lo que ocurrió Al detective Estácula El detective Está a punto De Comenzar a reír Había perdido Su tiempo Eso era evidente Hasta que de pronto Cae en cuenta De un detalle ¿Cómo dijo Doctor? ¿Cuál era el nombre Del asesino Según su Experiencia paranormal? A lo que Responde Alan Shawery A Punto S Punto El detalle Del pequeño papel Encontrado En la habitación No había sido Revelado A nadie Pero el doctor Continúa Porque Obviamente Cuando escuchó Aquello Aquella misteriosa voz No hizo nada ¿Cómo rayos Alguien En pleno uso De sus facultades Con un prestigio Como terapeuta Como médico Con un trabajo estable Iba a ir a la policía A decirles El fantasma De la muerta Me dijo Era ridículo Y él lo confiesa Mientras está hablando Con el detective Estácula Le dice Yo sé que suena ridículo De hecho La primera vez que ocurrió Yo no dije nada Ni siquiera lo comenté Con mi esposa Simplemente le dije Es que estaba respirando Muy raro Se acabó Sin embargo Y según el propio Doctor Chua Unos días después Aquello volvió a ocurrir De nueva cuenta Cuando su esposa Se acuesta a descansar Él escucha Esa respiración rara Ese sonido gutural Que sale de la garganta De Remy Y acto seguido Vuelve a aparecer La voz de esa mujer De la mujer muerta El doctor Chua Pregunta ¿Qué ocurre? A lo que de nueva cuenta La mujer le insiste En que fue asesinada Por Alan Shawery Pero no solo eso Sino que le reclama ¿Por qué no ha ido A la policía? ¿Por qué no la ha ayudado? A lo que el doctor responde Porque es ridículo Porque qué pruebas tengo De que a ti te mató Ese tipo ¿Con qué pruebas voy a ir? Yo ni siquiera sé Quién es ese hombre Lo cual por cierto Era cierto En el caso del doctor En el caso de Remy No Ahora le platico En medio de aquella Experiencia aterradora En donde su mujer Está hablando en Tagalog Acerca de un homicidio De una mujer A la que él Solamente había oído Mencionar alguna vez No la conocía en persona Vuelve a insistir ¿Cómo quieres que vaya A la policía? Van a pensar Que está ahí loco A lo que la mujer responde Espera Te voy a decir algo Que solo el asesino Y yo sabemos Robó De mi cajón Dos joyas importantes Una de ellas Es un anillo Con una perla Que mi padre Le regaló a mi madre Después de regresar De un viaje A Francia Es una joya muy peculiar Y que Obviamente Alguien puede reconocer Pero además También robó Un pendiente Una especie De pequeño camafeo Una pieza colgante De turquesa Que también le fue Regalada a mi madre Por mi padre Años después El doctor Chua Se queda viendo Nuevamente Y dice Bueno ¿Y quién puede Acreditar Que eso sea tuyo? Y la voz Le responde Dándole cuatro nombres De cuatro personas Que viven en Chicago Y que sabían Que esas joyas Eran de ella Dos Eran conocidos Ajenos Al hospital De Edgewater Y dos Eran familiares Que conocían La historia De las piezas Tras aquello Y cuando se disipa La voz Y aquel discurso En Tagalog La esposa Vuelve a despertar Y le dice ¿Qué haces aquí? ¿Por qué me estás viendo? Ella no recuerda nada Pero el doctor Chua Decide marcar por teléfono De toda esta extraña historia Lo único que quedaba claro Para el detective Estácula Es que había Las dos letras Que aparecían En el pequeño papel Pero había ciertos detalles Peculiares Que podían servir Para una investigación Y entonces Comienza La búsqueda Lo primero que hacen No es ir tras El supuesto asesino Sino Preguntar A los conocidos En un primer momento El detective Piensa que todo esto Es una trama Urdida Por la esposa Del doctor Chua Por Remy De hecho Remy Y Alan Shawery Trabajaban en el mismo Departamento del hospital Y habían tenido Algunos Roces Shawery Se había quejado De que el desempeño De la doctora Remy Chua No era muy bueno Y de hecho Remy Había tenido La sospecha De que Shawery La estaba intimidando Le había hablado Por teléfono En una llamada Extraña Y ella pensaba Que él era El atacante Esto Lo supo El detective Estácula A partir de platicar Con los empleados Del hospital Y también tomó Conocimiento De que Chua Había sido despedida Unos días después Del altercado Con Shawery Sonaba muy sospechoso Cierto Pero era una pista Y había que investigarla Y la pista Iba perfectamente Encaminada A las dos letras Y a un detalle más Alan Shawery Vivía muy cerca De Teresita Baza Y eso no es todo Al estar platicando Con algunos miembros Del staff Algunos confirmaron Una sospecha Alan Shawery Había comentado Que iría Aquella tarde A reparar El televisor De Teresita Pero no solo eso La propia Teresita El 21 De febrero De 1977 Había comentado Con sus compañeras De trabajo Que tenía Que irse pronto Porque Alan Un compañero Del hospital Iría a hacer Unos ajustes A su televisión Que estaba fallando Todo Embonaba Perfectamente Teresita Había dicho Que ese sujeto Iba a ir allá Teresita Conocía lejanamente A Remy Chua Y conocía también A Alan Shawery De hecho Alan Había hecho En ocasiones Envíos Mensajes Arreglos Compras Para Teresita Y Teresita Solía ser muy generosa Al recompensarlo El detective Estácula No encontró Ninguna evidencia De que hubiera Algo más Algún romance Alguna cosa así Simplemente Alan Shawery Apoyaba en ocasiones A Teresita Con Mandados Al vivir cerca Tal parece Que esto Funcionaba bien Es decir Había una relación Había un papelito Que decía A ese Había El mensaje De que Se intentó Ir al departamento ¿Por qué no preguntar? Y así lo hacen Acto seguido Y unos días después Van al departamento De Alan Shawery Le preguntan Si sabe algo Acerca del caso A lo que él responde Que no Que no tiene conocimiento De nada Le piden Si puede Acompañarlos A la comisaría Para ayudarlos En la investigación Él acepta Estando allá Le preguntan Si estuvo En el departamento A lo que él responde Que no Que no estuvo allá Que él nunca había ido A ese departamento Pero unos instantes después Y al confrontarlo Con la información De los demás Acepta que estuvo ahí Pero No pudo arreglar El televisor Porque no tenía Las herramientas Y que había vuelto A su casa Y de ahí Había ido a tomar Unas copas Con unos amigos Y había regresado Con su novia Y se había quedado ahí Cuando le preguntan Directamente Si él asesinó A Teresita Baza Él responde Que no Que eso no tiene sentido Pero Mientras esto ocurre La policía Acude con la novia A la que le preguntan Si por casualidad Había recibido Alguna joya Como regalo De parte De Alan La chica responde Con toda tranquilidad Sí, claro En febrero Me hizo un obsequio Me dijo que era un regalo Tardío de Navidad Cuando le piden Si puede llevar Las joyas A la comisaría Los agentes de policía Tienen también Un as bajo la manga Han llamado A los cuatro testigos Que el supuesto Fantasma De Teresita Baza Le reveló Al doctor Chua El doctor Chua Insisto Sabía de Teresita Baza Había oído el nombre Su esposa La había conocido En una capacitación No eran compañeras De turno No eran amigas No cenaban juntas No se veían En ninguna otra parte No había internet Así es que Resultaba imposible Teclear en alguna cosa En un google Para buscar Los familiares De Teresita Baza Pero Hacen venir Estas cuatro personas Cuando están ahí La chica enseña Las piezas E inmediatamente Los dos familiares Reconocen Que ese anillo Era de la mamá De Teresita Y se lo había regalado Su papá Exactamente como Lo había dicho El fantasma Pero eso no es todo También reconocen El otro pendiente Los dos compañeros De trabajo Inmediatamente Reconocen el anillo El anillo Lo usaba Teresita Baza Cuando se le pregunta A este sujeto ¿Cómo lo consiguió? No puede explicarlo Es detenido Y acusado Del homicidio Por supuesto El juicio comienza Este hombre Insiste En que él No mató a Teresita Cuando se le pregunta ¿Cómo consiguió Las joyas? Él asegura Que Teresita Le dio eso Como compensación Por sus ayudas Era difícil Lograr Una convicción A partir de esto Pero aún así Había que Seguir intentando Por supuesto La defensa Argumentó Que era ilegal La detención Que una detención A partir de una pista Dada por un fantasma Era algo absurdo Sin embargo El detective Aseguró Que eso Si bien Se había filtrado No era parte del juicio Y de hecho Remy Chua Nunca testificó nada Porque ella No recordaba nada Pero lo que sí Aseguraban Es que Habían encontrado Que Alan Estaba en el lugar Y que Podía haber sido El asesino Conforme siguió Adelante el juicio Llegaron A un punto muerto La defensa Encontró Suficientes elementos Como para que Las acusaciones No se pudieran Confirmar Y por otro lado La fiscalía No podía acreditar Al 100% Que este hombre La hubiera matado Podía haberla robado Podía haber recibido Aquello como regalo También Así es que El juicio Llegó Y se entabló Él no reconoció En ese primer juicio Su culpabilidad Y sin embargo No salió libre Porque unos días después Mientras estaba En su celda De la prisión Llamó a los abogados Para pedir Un nuevo juicio Algo que no tenía sentido No lo podían acusar De homicidio Lo podían acusar De robo quizá Pero no de homicidio No había evidencia Y sin embargo Alan Showery Después de algunos días Del primer fallo Que cancelaba el juicio Aceptaba su culpabilidad Y reconoció Haber asesinado A Teresita Baza Y describió Los detalles pequeños Los que nadie había revelado Con lujo de detalles Por supuesto En el segundo juicio Fue condenado 14 años de prisión Por homicidio 4 años de prisión Por robo 4 años de prisión Por actuar Con incendio Por pirómano Etcétera El caso Se cerraba Si bien Alan Showery Saldría libre Unos 5 años después Por buena conducta Por tatatatatata Lo cual era algo ridículo El hecho es que Fue Una condena Basada O obtenida A partir De un testimonio Paranormal Después de aquellos Acontecimientos El fantasma De Teresita Baza Nunca más volvió A hablar A través de Chua El caso Se cerró Y punto El caso Ha sido considerado Como una evidencia Del más allá Por muchos Para otros Implica Muchas posibilidades Desde que La propia Remy Chua Tuviera sospechas De que Alan Showery Fuera el asesino E inconscientemente Lo revelara en sueños O Simplemente Que se hubieran puesto De acuerdo Los dos El esposo Y la esposa Para acusar A Alan Showery No tenía sentido Pensar que estuvieran Ellos involucrados El caso Había sido un robo Menor Que había terminado Con la muerte De la víctima No tenía sentido Pensar que estuvieran Inculpados Pero lo que es Un hecho Es que Remy No hablaba Tagalog Y lo que el doctor Chua testificó Es que el fantasma Había hablado En aquella lengua Para otros Creyentes Del fenómeno Paranormal El caso Se convierte En una evidencia De ese círculo Intermedio Un círculo En el que Las personas Que han fallecido En una situación Grave Intensa Fuerte Pueden de alguna manera Testificar Y convertirse En algo que se denomina Como fantasma testificador Aquel que acusa A sus atacantes Pero si usted pensaba Que esta es la única Ocasión En la que esto ocurre Se equivoca Hay otros Hay otros muchos casos A lo largo De la historia Y algunos de ellos Ni siquiera Son conocidos Algunos de ellos Son relatos Que las personas Han vivido En los años 80's En el estado De México En la parte central Del país Ocurrió un incidente Terrible Un agente de policía Perteneciente A una policía local Va de regreso A su casa Caminando tranquilamente Ha salido de turno Es un hombre joven El agente O Por respeto A la persona Y a su familia No se dice el nombre Pero el agente O Era un hombre De unos 24 25 años Atlético Increíblemente fuerte Muy entrenado Había estado En la escuela De policía Pero además Había recibido cursos De defensa De investigación Muchas cosas Era un hombre Muy preparado Estaba estudiando A punto de terminar Una licenciatura En criminología O criminalística Así es que Era un sujeto Que iba creciendo Pero era un hombre Impecable Era conocido Por ser uno De esos agentes Impecable Formaba parte De un grupo especial Ese grupo especial Había sido constituido Un año atrás Ante la creciente Delincuencia Que estaba azorando La ciudad Y la corrupción De los propios Cuerpos policíacos El gobernador De aquel entonces Había formado Un grupo especial Un grupo de agentes Que entre algunos círculos Les decían Los intocables En otros les decían Los cuervos Los negros Porque Se armó Como un equipo Integrado únicamente Por agentes De plena confianza Su trabajo Investigar Y cazar A delincuentes Atraparlos Era una fuerza Muy inusual Y su líder Era un sujeto Enorme El comandante A Como se le conocía Era un tipo De 2 metros 120 kilos De peso Pasado de los 50 años Atlético Corredor Maratonista Con todos los títulos Que se imagine usted El hecho es que Aquella noche Si estoy en lo correcto De 1988 A finales del año El agente O Va de regreso a casa Mientras camina Observa Delante de él Alguien que está Siendo asaltado Está franco No lleva uniforme Pero va armado Así es que Al observarlo Se acerca sigilosamente Toma posición Observa Cómo está siendo Atracada la persona Hay un hombre Que está intentando Asaltarla Lleva un arma Hay otro sujeto Del lado derecho Que lleva otra arma El agente O Se moviliza Y rápidamente Al grito De alto Policía Esgrimiendo su arma De cargo Neutraliza Al primer sujeto Acto seguido El que estaba Asaltando a la víctima Intenta repeler La agresión Pero el agente O En un acto Muy rápido Logra desarmarlo Someterlo Y tirarlo al piso Sin darse cuenta Que hay un tercer atacante Que estaba escondido En la penumbra Y que arteramente Le dispara Quema ropa En la cabeza El agente O Muere en el lugar La víctima También es asesinada Cuando llega La policía Ante la llamada De los vecinos Y demás Es el comandante A El que toma conocimiento Y es el primero Que revisa la escena Algo queda claro El agente O Había intervenido En un crimen Había defendido Una víctima Era un héroe Entre las cosas Que faltaban Faltaba su arma de cargo Ambos cargadores De repuesto Su identificación Como agente del orden Dinero La víctima Igualmente había sido Despojada De sus bienes Etcétera Al paso de los días Se hace evidente Que los agentes Encargados del caso No van a investigar Nada Muy probablemente Eran parte De la misma banda Había una corrupción Generalizada Y todos los demás Agentes Sabían Que este grupo Estaba persiguiéndolos Así es que No había ninguna ayuda Al paso de los meses No hay ninguna pesquisa No hay una investigación No hay ningún culpable No hay nadie acusado No hay ninguna Nada El archivo está Exactamente igual Que el primer día Pero el comandante A No puede hacer Nada Salvo Patrullar la zona Con la esperanza De descubrirlos Mientras estén haciendo Algún otro robo O algo Y entonces En su Coléricamente Piensa Los voy a ejecutar Un buen día El turno se extiende 24 horas Están trabajando Da la noche Y desesperado En su escritorio Toma Su arma Su uniforme Y sale Vámonos a patrullar Escoltado por tres agentes Se montan en una unidad De patrullaje Comienzan a recorrer Las peligrosísimas calles Es una zona apartada Es una zona En donde hay Desde prostitución Narcotráfico Homicidio Es un sitio peligrosísimo Mientras avanzan Por una de estas calles Pobremente iluminadas Alcanza a ver A un hombre parado En una esquina Le llama la atención La actitud De aquel hombre Está parado Estático Con los brazos En una posición inusual Baja en la velocidad Y acerca un poco Cuando están muy cerca Le pide A la gente Que va conduciendo Que apague Las luces del auto Y frene Se detiene En un momento Mientras observa A esa persona En la oscuridad Parada En la esquina Acto seguido Enciende la luz De búsqueda De la patrulla Es un faro poderoso Que ilumina Muy fuerte Y rápidamente Ilumina el rostro De aquel sujeto Mientras El comandante Y sus asistentes Se quedan pasmados Porque lo que están viendo Es a su compañero muerto Pero había muerto Meses atrás Lo están viendo ahí Lleva una camisa roja De cuadros Exactamente igual A la que el comandante A vio En el cuerpo tendido Los demás elementos No lo habían visto El único que vio La ropa Fue el comandante Los compañeros Asistieron al funeral Cuando iba vestido Con el uniforme Pero El cadáver Solo el comandante Lo vio Y está con la misma ropa En el momento Pierde la imagen Mientras el asombro Los invade Se pierde Por lo que le pide Al chofer Arranca y sigue Dan la vuelta En la esquina Y a la distancia Alcanza a ver De nuevo La misma imagen Sin pensarlo Dos veces Le dice Detente Bajo Y se baja El hombre aquel Corriendo Siguiendo Aquella imagen Los otros elementos Van detrás Obviamente No lo van a dejar solo Mientras va corriendo Llega un punto En el que Lo alcanza a ver A mitad de una calle Solitaria Sin pavimentos Sin ningún tipo De guarniciones O banquetas Nada Es una calle En una zona Apartada Una zona De miseria Las casas En general Son numerosas Pequeñas puertas No hay alumbrado Se escucha ladrido De perros Cuando estos hombres Comienzan a caminar En aquella dirección Rápidamente detectan Cómo gente Se va moviendo Y hay a su alrededor Actividad Están En la boca Del lobo Pero en ese momento Alcanzan a ver Cómo la silueta Cambia de posición Y se acerca Una puerta Es una puerta De lámina Y se mete Los cuatro agentes Continúan En aquella dirección Cuando llegan allá El comandante Le pide a uno Que corra Y pida refuerzos Han dejado Atrás la patrulla Los otros tres Entran al lugar La puerta Es una puerta Sobrepuesta Es una pieza De lámina De color azul Que se mueve Con el viento Así es que Entran fácilmente Y observan Al fondo La silueta Que se mueve Y entra En una pequeña casa En una especie De cuarto raro Que hay ahí Cuando llegan allá Sin pensarlo El comandante Derriba la puerta No hay más La derriba Y en el interior Hay tres sujetos Fuertemente armados Que intentan repeler La llegada de la policía Pero sin pensar mucho Y con un reflejo Impresionante Noquea A uno El otro agente Doblega al otro Y el tercero Neutraliza Al que intenta Esgrimir un arma Con los tres sujetos Tendidos en el piso Comienzan a escuchar Como la gente Alrededor Se está moviendo Vienen a rescatarlos Es una banda Toda la zona Está llena de delincuentes Pero antes de que eso ocurra Han llegado refuerzos De varias corporaciones Conocidos Que vienen desde otros lugares Que oyeron el llamado De alerta Han llegado Los tres sujetos Que estaban ahí Tenían Entre sus posesiones El arma de cargo Del agente O Tenían Las municiones Que le robaron Dinero Numerosísimas Identificaciones De personas A las que habían Asaltado Asesinado Etcétera Etcétera Cuando llegan Los refuerzos Capturan a aquellos Tristemente A pesar De todo esto Los tres sujetos No quedarían Mucho tiempo En prisión El comandante A Lograría identificar Todo esto Era evidente Que esos Eran los asesinos El caso Nunca llegó A la prensa Claro Ni se diría nada Y no se diría nada Tampoco públicamente Y se mantendría Todo con mucho sigilo Porque Pocos días después De haberlos capturado Y en una artimaña Legal Corrupta Los tres Fueron liberados Pero ya sabe usted A veces la justicia Llega de otras formas Y sería el propio Comandante El que Días después De esa liberación Se encargaría De asistir A la recuperación De los tres cadáveres De los asesinos En una orilla De un río De aguas negras Que corre por aquella zona Alguien los había ejecutado El comandante Jamás dijo nada más Solo Contaba la historia De cómo el agente O Tras su muerte Había señalado A sus asesinos Por supuesto No nos consta No podemos saberlo Es simplemente un relato De una ciudad En donde Los crímenes Suceden con mucha frecuencia Pero Resulta bastante creíble Sobre todo A la luz De otro relato Más que tengo Este es un relato Muy antiguo El 22 de febrero De 1897 Una joven mujer Fallece Su nombre era Elba Zona Hister Era la esposa Del herrero local De Erasmus Shu Su esposo Reporta la muerte Al médico local El doctor Knapp Quien llega rápidamente Y la encuentra En la cama La mujer estaba Esperando bebé Así es que Cuando llega Simplemente la revisa El esposo Al encontrarla muerta Cuando ha llegado En la mañana Del trabajo La vistió La acomodó En la cama Y le puso Un velo En la cara Para señalar Un poco de respeto A la víctima El doctor Knapp No se molesta Por esto Certifica Que no hay pulso Que la víctima Está fría No hay temperatura Corporal Y asume Que murió Por una complicación De parto O algo similar La joven Es sepultada Al día siguiente En medio De lágrimas Y de mucha tristeza Sin embargo La madre de Elba Hister No queda tan convencida De aquello Le resulta extraño Había estado con su hija Un par de días antes Y estaba perfectamente bien Así es que Cuando llega a casa Bueno Con la tristeza Y todo aquello Recoge la ropa De su hija Y se la lleva Cuando está lavando Las sábanas Detecta que hay Unas ciertas manchitas Que no le parecen Lógicas ¿Por qué ocurriría eso? Decide Sentarse Y rezar Por el descanso De su hija Y conforme está rezando Han pasado unos Cuatro o cinco días De la muerte De pronto Junto a ella Aparece La imagen De la hija Pero aparece Vestida Con una ropa Diferente A la que llevaba Cuando la sepultaron La ropa que lleva No está entre La ropa que ella Lavó Es diferente Cuando En medio De aquella Aparición Ella pregunta Hija ¿Qué ocurrió? La hija le responde No morí A mí me mató Me mató Erasmus Me ahorcó Y me rompió El cuello Aquí Y me dañó De esta forma Y aquí Y aquí Y cuando me cambió La ropa Fue tan brusco Que me hirió La espalda Y me provocó Sangrado Las manchas De sangre Que estaban En la sábana Yo no morí De causas naturales La mujer Sigue rezando Y pide por el descanso De su hija Pensando ¿Cómo voy a ir A decirle a alguien Esto? Está bien Que la justicia Era diferente Pero no tanto Pasan los días Y de nueva cuenta Tras regresar Del campo Y de las labores Cotidianas La madre De Elba Zona Hister Vuelve a tener Esta Aparición Misteriosa Frente a ella De pronto Vuelve a aparecer La imagen Borrosa De su hija Muerta Que vuelve a insistirle Mamá Me mató Mi esposo Me asesinó Mi esposo Erasmus No es un buen hombre Y le vuelve a repetir La forma En la que la había Asesinado Y el por qué Describiéndole Que su muerte No fue ese día El 22 Sino La noche anterior Cuando Erasmus Regresó del trabajo Y ella le sirvió La cena Erasmus notó Que en la cena No había guisado Ninguna carne Porque no tuvo dinero Para comprarla Encolarizado Se levantó La tomó del cuello Y comenzó a apretarla Cuando ella comenzó A sufrir asfixia Él Sujetó fuerte Con las dos manos Hasta matarla Y entonces Al darse cuenta De lo que había hecho La subió Hacia su habitación En donde le cambió La ropa La acomodó E hizo parecer Que había muerto A la mañana siguiente De nueva cuenta Pasan los días Y ella no quiere Revelar esto A nadie Y vuelve a haber Una tercera aparición Habría una cuarta aparición Pasada la cual Esta mujer La mamá Decide ir Ante el comisario Al que le asegura Que su hija Le ha revelado Que el asesino Fue su esposo El comisario No está muy seguro Por lo que la manda Con el fiscal Y el fiscal Escucha Tras escucharla Hace venir al doctor Que dio el certificado De muerte Y le pregunta ¿Examinaste el cuerpo? A lo que él responde No En realidad Solamente supe Que estaba muerta Porque no tenía pulso Y estaba fría Y había muerto En la mañana Tenía rigidez cadavérica Pero no fue necesario Revisar más allá El esposo informó Que la había encontrado Muerta En ese instante El fiscal ordena Que el cuerpo Sea exhumado Que saquen el cadáver Ha iniciado el proceso De descomposición Obviamente Sin embargo Es una época de frío Y estamos en Estados Unidos Muy al norte Así es que El cadáver Está muy conservado Cuando comienza La investigación El propio doctor Knapp Lo primero que hace Es revisar el cuello E inmediatamente Encuentra las marcas clásicas Los colores propios De alguien Que ha sido Estrangulado En la blanca piel De Elba Aparecen las claras Huellas De dedos Que han apretado El cuello Pero eso no es todo También aparecen Lesiones En las vértebras Tal como las que había Descrito el fantasma Y en la espalda Una serie de heridas Provocadas por la falta De pericia O el descuido Al cortar el vestido Probablemente con un cuchillo Para facilitar Cambiarle la ropa Con estas evidencias Llevaron Al sujeto A Erasmus A juicio El tipo Obviamente sabía Que no iban a poder Hacer gran cosa ¿Quién iba a creerlo? ¿Quién iba a poder Acusarlo a partir De semejante testimonio? Sin embargo Lo que no tenía en cuenta Es que al llegar Al juicio El fiscal había Investigado su origen Y había encontrado Un primer testimonio De una primera esposa La que lo acusaba De haberla golpeado Y amenazado de muerte Y un segundo caso Erasmus había estado casado En dos ocasiones anteriores La primera esposa Lo acusó de violencia Y pudo huir La segunda Había muerto Estrangulada Exactamente igual Que Elba Zona Hister Por lo tanto Siguió el juicio Pero antes de que Se dictara sentencia Cuando iba a ser Condenado a cadena Perpetua O a ser ahorcado Apareció muerto En su celda Estaba en un rincón Los ojos abiertos La expresión De horror Con las manos Contra la pared Como si estuviera Huyendo de algo Estaba solo En su celda No tenía ninguna Lesión física No había sido golpeado No estaba estrangulado No había sido apuñalado De acuerdo con lo que Dijo el propio Doctor Knapp Erasmus Había Muerto De miedo ¿Usted qué pensaría? Ese tercer círculo Donde están las personas Que han muerto A veces Puede interactuar Con este otro círculo En donde todavía Estamos Los vivos Y después de este relato Permítame La sección de saludos Y felicitaciones Pero antes que nada Quiero agradecer A todas las personas Del auditorio A todos nuestros Queridos amigos Que siempre nos acompañan Su preocupación Y sus muestras De cariño Y de afecto Porque estuve un poco enfermo No se preocupen Solo fue un resfriado Eso De lo por hecho Ya estamos aquí De una buena manera Listos Para hacer muchos programas más Especialmente Queremos agradecer A Ernesto Mazón Que a nombre de todo El grupo de amigos Que cada noche se reúne Nos mandó un correo Muy agradecidos Estamos por todas Estas muestras De afecto Y de ahí Nos vamos directo Queremos mandar un saludo Muy especial A Daniel Marderworld Él saluda Al amor de su vida Su esposa Están cumpliendo Cinco años de casados Y es Todo lo que había soñado En su vida Un abrazo A ambos Bricio López Saluda a su amigo Juan Pablo A Lucía López Y a Albino En Teciutlán Puebla Amigos del canal Todos Y queremos mandarle Un abrazo muy fuerte A otro amigo A Don José Juan Basaga Miras Él está en Cádiz España Y es un gran Seguidor del canal Y un gran amigo De este espacio Le mandamos este abrazo Muy fuerte De alguien que lo admira Mucho De alguien que lo quiere Mucho Rosana Su hija Quiere que esté usted Muy bien Y por eso le mando Un fuerte abrazo Y un saludo cariñoso Ánimo Vamos para arriba Christopher Arizaga Y su primo Martín Arizaga Que siempre nos acompañan Miriam Pontigo Felicita a su sobrino Sebastián Miller Sebastián está en Alemania Y Miriam Está en Chile Pero Le manda un cariñoso abrazo Lo extraña Adelante ambos Pronto estarán juntos Un abrazo a ambos Gracias por ser seguidores De este canal Y luego por aquí tenemos Otras felicitaciones Irán Arizmendi Y su mamá Que están cumpliendo años juntos Nicole Que está en Ecuador María Eugenia Reina Y Humberto Reina En Escondido, California Desde allá nos acompañan Árbol Gótico Que nunca se pierde el programa Gracias por acompañarnos Enriqueta Palma Queta Más conocida por todos Le mandamos un fuerte abrazo Gracias por estar siempre con nosotros Sandy Bell En la tienda de Antigüedades en Paraguay Que nos tiene sorprendidos Porque nos manda cada cosa Le mandamos este fuerte abrazo Gracias por estar siempre con nosotros Vladimir Mir Sebadúa Seguidor del canal Que también está en cumpleaños Eduardo Aracena Eduardo Aracena Se está recuperando Hubo por ahí un accidente Hay una historia tremenda Que vamos a compartir más adelante En alguno de los programas Les agradecemos a ambos Que nos acompañen siempre Eduardo Tienes un ángel que te cuida Tu esposa Carla Estará siempre contigo Nos admira mucho Nos sorprende Deseamos que ambos estén muy bien Y les mandamos este fuerte abrazo Para que pronto Estemos de salida Saludos también para Paola Pardo Que está en Chile Recuperándose Ya sabe usted Del COVID Pero va a salir muy pronto Adelante Y muy fuerte Muy repuesta A prueba de bombas Saludos para Rodrigo Sánchez Que saluda A su hermano Mauro Mauro Así le dice Él fue el que le presentó el canal Y le agradecemos a ambos Que sean compañeros De este programa Carlos Rivero Que está en España Él dice que en agosto Viene de visita a México Le va a gustar el país Sea cuidadoso Pero es un gran país Pero antes de comer Cosas picantes Asegúrese de que no le vayan A caer mal Porque hay personas A las que les caen Muy mal las comidas picantes Abraham Emiliano González Y su esposa Natali Torres Verónica Basualto Grisel González De Medellín Su hija Citala Y su esposo Octavio Que siempre nos acompañan Mar Su esposo Isidoro Y sus hijos Ramón Ángel Y Regina Toda la familia Nos acompaña Qué sorpresa tan agradable Lorena Márquez Y su hija Daniela Ramírez Que están en Ciudad Juárez En el norte de México Eugenia Muñiz Ella manda muchos saludos A Francisco Villa Muñiz Dice que a lo mejor Son parientes Desde California Hombre Muy probablemente Aunque es un apellido Muy mexicano Pero es posible Que sean parientes Romina Quien nos saluda Desde Misiones En Argentina Un abrazo hasta allá Eduardo Salazar Y su papá Mientras trabajan En una panadería Nos ponen Para estarnos escuchando Oiga qué padre Qué rico sobre todo Oscar Cruz Y su suegra Cecilia Ayala Que nos escuchan Mientras él Apoya con su diálisis Desde Querétaro Eso es admirable Le agradecemos Ese gesto Hacia su suegra Y ese cariño Créame A lo largo de la vida Se paga Hombre Le agradecemos Mucho eso Qué bueno Que nos acompañen En grupo Aunque debe de ser complicado Controlar a chamacos De secundaria Hay que ser héroe Para ser maestro De secundaria Les agradecemos mucho Su compañía Esta noche Los invitamos A que nos acompañen El miércoles Nuevamente aquí En Relatos Del lado oscuro Muy buenas noches Y que descansen En paz El miércoles 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 Gracias por ver el video.